El pasado sábado 9 de noviembre se detectaron cuatro fosas clandestinas, elaboradas presuntamente por la delincuencia organizada, esto en la comunidad de Ojo de Agua de Tule del municipio de Fresnillo, por lo que elementos del ejército mexicano realizaron el hallazgo luego de que un recorrido les llamó la atención un terreno en el que se observaba arena removida, por lo que decidieron acercarse y cavar. En tal punto, encontraron un cadáver aparentemente del sexo masculino en estado de descomposición que estaba sobre una cobija. Pudieron corroborar que se encontraba atado de pies y manos y con la cabeza tapada con una playera color naranja. En un radio de 300 metros, localizaron tres fosas más donde estaban sepultados cinco tambos de lámina agujerados que contenían restos de personas calcinadas sin especificar el número de cuerpos. El personal castrense dio aviso al agente del Ministerio Público, quien luego de dar fe del hallazgo, trasladó los cadáveres con personal del Servicio Médico Forense para determinar la identidad de cada uno de ellos. México Explorer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!